¿Qué chuchas tetas? Pónganse de acuerdo primero pues Tetas, 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 tetas Jorge Ulloa, ¿eres mi sexy chambelán? Puedo ser tu sexy chambelán No, es que esto no me va a entrar ni haciendo la dieta del caracol hervido A ver, que su mano sirva bien Híjate Por quien está trabajando hoy, Martín Domínguez Ahora, unas palabras del palo de la quinceañera ¿Qué chua verga es que tú? ¿Qué chua verga que es el chica? Qué borracho, qué borracho Chua verga Creo que ha sido el más complicado que he hecho Pero ya, ya lo logré No, yo, yo puteo cada rato Yo no me hago esto, me iba a darme cagando No sé Yo no me hago esto, me iba a darme cagando No me hago esto, me iba a darme cagando No me hago esto, me iba a darme cagando No me hago esto, me iba a darme cagando No me hago esto, me iba a darme cagando No me hago esto, me iba a darme cagando No me hago esto, me iba a darme cagando No me hago esto, me iba a darme cagando No me hago esto, me iba a darme cagando